Yo sí quisiera comentar esta experiencia, y más que todo no porque sea una venganza, sino porque para que se cuiden las personas de ciertos personajes de YouTube, porque la verdad, YouTube está, así como hay buenas personas de la regulancia, hay gente que pues nada más está para aprovecharse de sus seguidores. No sé si conoces a Guadalupe Reyes, ella se siente muy famosa y que todo el mundo la conoce, salió en la taquilla, salía en la taquilla hace siglos, ya está grande la señora. No sé si la conoces. No, no, no la conozco. Sí, nadie la conoce, pero la pobre piensa que todo el mundo la conoce, que es muy famosa. Ah, pues... Tiene un canal de YouTube que se llama Meligen, el país de las moradillas. Ah, sí, 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 ya sé quién es, ya me acordé quién es. Esa señora que siempre cree tener la razón, y que siempre está diciendo, vayan a terapia, tomen terapia, y está más oca que no está ahora. Sí, sí. Está más oca que no está ahora, porque tengo una idea, su programa se trata de psicoanalizar, nada más de chismes, o sea, ella piensa que su programa es mucho más superior al de todos. Ajá. Y actualmente, no vayan a funcionar esto. Pero bueno, eso no nada más sucede con esa señora, también sucede con otras tipas. Así es, así es, no nada más que, este, pues, coincide con que yo la creía, yo la admiraba, de hecho, porque sí me parece que es muy inteligente. Bochinche la conoce, Bochinche está fascinado con ella, y siempre le está pidiendo que lo indique para Bochinche, que ella lo indique, es como si estuviera en un domingo, en sus buenos tiempos. Y el pobre Bochinche ni sabe, la clase de persona que no sabe que atrás de él habla mal, porque ella habla mal de todos. Sí. Ha tenido problemas con colaboradores, de hecho, unos colaboradores, una se pelearon al aire. Ajá. Bueno, pues entonces, este, yo, yo siempre me gustaba donar, siempre donaba, pero me di cuenta de que siempre que hay dinero, por medio hay problemas. Bueno, eso siempre lo he sabido, ¿no? Bueno, pero eso sucede hasta en las mejores familias, hermana, pero sucede, ¿sabes por qué? Por la de, por la de, este, de deshonestidad de las personas, ¿sabes? Por, por, porque muchas veces creen que, que por tener la batuta en algo, pueden tener ese tipo de acciones para con las demás personas, pero, pero sucede en todos lados. Sí, lo que me refiero es que, pues, un donazo, un superchat, de, 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 con, con caruncio, porque apoyas a, 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 a tu YouTube, porque te gusta el canal. Así es. Sí, 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 sí en febrero y creo que supieron muchas personas me enfermé de COVID ahorita yo estuve comentando hace un poco en el chat que parecía que tenía COVID pero no es COVID es una infección en el orinón entonces le mando WhatsApp porque ella me propuso me mando WhatsApp a Luca Reyes diciéndole sabes que hoy bajaste la pijamada porque ella vende pijamadas es lo que estoy viendo aquí en el chat y regálame un segundo por favor regálame un segundo porque aquí ya traen un relajo toda la gente